Hola, aquí Nidia, y vengo a presentarle el secreto de atrás de mi juventud. Y es que desde carajita, yo vengo usando algo que te hace sentir la energía y placer de los jóvenes. Y ha sido tan eficaz, que la he ido pasando de generación en generación en mi familia. No, no lo agrie en mi. Yo hablo de lo último que lance al mercado. La nueva línea de sal, chichones, Nidia. Oye como es, yo lo tengo como tú quieras, como los buques. Grande, grandecito y chiquito. Largo y fino. Grande, largo, veneno y largo. Grande y duro con mallitas de brugar. Largo y oscurito. Arrugaos. Chiquito y finito. Chiquito y gordo, pero bien doblado. Largo, fino y doblado. Tipo africano. Y mis preferidos. Lo extra es la grande y gordo. Porque son los únicos que me funcionan, ya que tengo estos tombados. Tú sabes como ven los de estos calores y esta idea, mija. Pero no, 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 no le pare a eso. Cómprate lo que se funciona. Llévate de mí. Así que vamos a ver. Aprovecha y compre el que más te convenga. O si no, déjate de baile y cómprate la caneta familiar que es otro antoguito. Y cualquier baile, con mayor información, tú agarras y me voy a llamar números que aparecen en la pantalla. Y me da un toque que yo te ayudo a hacer trabajo. Y así disfrutamos todo de la gran experiencia y placer que te van a dar los parachillones. ¡Nibia! Que no se te olvide, son los únicos. Los que tienen más variedad son... ¡Sarachillones! ¡Nibia! Y venís, estos son los que consuelas, de verdad. ¡Sarachillones! 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 ¡Nibia!